pues la verdad que después de jugar al minecraft murder mystery me apetece un montón este el hide and seek pero lo que pasa es lo mismo de siempre donde están mis amigos entonces vamos a hacer lo siguiente cogemos vale y nos vamos yo creo que por la autopista por la 7 oye pero entonces tendremos ahí en el control el amigo no para que nos deje pasar oye chicos hoy va la chocolatina la chocolatina oye sí pero porque nunca contáis conmigo mira lo que sí que vamos a contar es que nacho te va a contar el reto de likes para este vídeo tenemos que llegar a los seis mil likes y todo el mundo se tiene que suscribir porque si no superamos el reto de likes sabes que va a pasar compañero que van a tener cinco años de mala suerte tío grande que no van a poder aprobar ningún examen van a repetir curso y encima su cruz les va a decir que no claro marido y marido en fin me puedes ponerte aquí un momento aquí justo aquí en este tablón vale y ahora mira la luz porque creo que se ha estropeado que vas a hacer esas cosas pero esto de luna de miel a jugar al escondite pancreas si me encanta lo que yo quería pues vamos bien como mis visitas escondidas pues nada chicos vamos a jugar a minecraft hide and sea ya voy chico que no que sólo soy un chico que no pero también está ahí chicos chicos yo quiero ser algo que nunca he podido ser un árbol un lejos pero un lejos pero un lejos y siempre ha querido ser lana venga o no es llama la más sabes la llama en vale pero es nuevo es nuevo me encanta me encanta la velocidad a ti no sé tú que eres él oye os habéis dado cuenta de que se lois ha convertido en sacerdotis loooool que fuerte no se ha hecho una madera se ha hecho una madera wow puedo silbar pancreas a ver pero nacho porque no haces cosas normales puedes ser una persona normal nacho imagina que esto es un roleplay haz de una persona normal no que me ha visto directamente me voy corriendo bueno me voy corriendo nacho nacho haz de persona normal como haria de persona normal eso es imposible vale chicos estoy subiendo por el árbol vale ese es el personaje más difícil de roleplay de nacho de la vida eh ah pero que roleplay no es la vida real vale eh pues tengo un sitio que no me van a encontrar ni en la vida te lo juro no puede ser madre mia compañero pero que genio madre mia atención como ha pasado de largo sin ver ese camuflaje esa mimetita mimetización mimetización se ha liado que mono se ha malenguado la trago y por que no nos liamos viva la mimetización en fin Elías en fin siempre pasando de mi que yo no he pasado de ti no se tío no se no se Elías te he dicho que como tu te has liado que por que no nos liamos pero es que porque no podemos liarnos antes y también durante el video claro claro guiño guiño oye ya tenemos las espadas eh ah si pues vamos a matar son tres eh son tres y uno es el mapa vamos a por ellos o no a por cual no se va a caer alguien esta viendo uno que se llama Skirix al oeste en Filadelfia crecía y vivía policía sin cansarme demasiado por las noches me sacaba graduado cierto día jugando al base unos tipos del barrio me metieron en un lío mi madre me decía una y otra vez con tu tía y con tu tía irás a llamé a un taxi cuando se acercó tu molona matrícula fascinó a la clase de parientes que me esperan ver a ir con aires sonrientes a las siete llegué a aquella casa y salí de aquel taxi colía cuadra estaba en vender y la cosa cambiaba mientras no me esperaba el príncipe llegaba a tererere te a que show que show madre siempre me fascinará como se pudo adaptar tan bien esa canción eh realmente pero a cualquier cosa eh es curioso me encanta al oeste a de west a Filadelfia a 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 Vamos el sal a cantar Es verdad, venga, canta, Sel No, estoy cantando Lo mejor es que voy a buscarme la canción para cantarla Pero si te la sabes Pero además con la letra, no, no, pero eso es inventado Ah, ¿inventado? Pues yo creo que la estabas cantando bien de verdad Profesoramente Esa fue en Filadelfia La buena y la rosa La jugando en el jardín La jugando en la mayoría de mis días La calentando, la jugando en la escuela Y la jugando en la biblia En la escuela Cuando una parada de chicos Que se quedaron en la calle Empezaron a viajar en mi ciudad Me quedé en una pequeña Y mi madre me quedó escudida Y me quedé La mujer me quedó con tu mamá Y la madre de Bel Air Yo pedí un placer Con ella día a día Pero ella pagó mi suitcase Como una de las manos Si, ¿quién me está aquí? Calma, 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 ya, 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 ya Bueno, Nacho Muchas gracias por tu aportación Bueno, quedan dos escondidos, ¿eh? Eres un gran cantaor Ahora canta una de flamenco Una, no, espérate, espérate, espérate ¡Olé! Madre mía, qué arte que tiene, ¿no? ¡Vamonos! Voy a cantar algo que os vais a reír Depende, depende, Nacho O nos vamos a reír o el vídeo no sirve En tus manos está Nacho, Nacho Cuidado con lo que hace, ¿eh? ¡Eh! ¡Pangri, no! ¡No, no, no! Maldita sea Siempre acabo gritando de una manera u otra No sé cómo, pero No lo hice queriendo, amigo Ya, ya Que sí, que sí La cosa es que has pasado varias veces Y una vez has golpeado al que tenía al lado ¿Al al lado, en serio? Sí ¿Qué cosas? Yo te he visto varias veces, Pan Vaya, no puedo encontrar la letra de la canción Pero quería cantaros una canción de K-pop DNA, DNA Hostia Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, viernes He ganado, señor de fruto amo Venga ¿Dónde has pasado? ¡Voy a pegar a la gente! ¿Dónde estabas? Yo estaba subido encima de la parte más alta de un tronco de madera en la escalera haciendo de barandilla pero que mayor eres no sé el puesto va a quedar así que lo sepas vamos a jugar a otra pancreas otra sí y a cantar más canciones chicos otra vez esponja podemos ser podemos que es un caldero me recordaba el capítulo de los simpson en el que está leyendo el nombre de march en la tarde pone es que parece lo típico de cuando te inventas una palabra en inglés en plan como se dice yo que sé no sé ahora no me no me no sé piedra piedrín risas enlatadas las tienes que poner a los nuevos yo no lo dije pero yo participé en la creación de ellos de hecho yo era el arquitecto que estaba diseñando los planos mientras constructores tú eres el el builder master se llama de lo que es el primero que viene y que os tengo una canción que cantamos que os va a gustar y seguro que es mala nacho cuidado cuidado con los triples bueno se supone que todos están escondidos que vienen a matarme que vienen a matarme quieren quitarme eres el candero que ha pasado subiendo la escalera eh no no he subido ninguna escalera la vida me la quitan oye que le pasa a nacho porque está callado es que estoy viendo encontrarlo pero no lo encuentro la puta que viene a ver es que cuando la cante a paki le va a dar rabia y le va a hacer gracia a la vez es que es que es que algo que se ha puesto de moda hace nada en twitter Inater Funky Tun tu tu tuубли Eh pabloque de obsidiana y la fuga B Deutsc de obsidiana y la fuga ¿eres tu? Te he matado Si Ay.. Noooo No NONONONONONOO Ya está, ya está, tranquilo Secondo saldrá bien, todo saldrá bien, Media Es que siento The Power of the Baby in my body Aaaaah El poder para que venga el cuerpo Me he matado Me he matado Si que eres... AAAAHH Alejados de mi Infieles He matado uno Estaba mucha gruta Me molesta El pan ha aturado. Está tierno. Desde la cara hasta el culo. Porque... Para el que digo que me pregunten por la calle. Esto que se pone a contar. 60... 80... 90... 95... 96... 97... 98... 99... Coño. Si es un cien pies. Cullón. Acaba de contar un chiste. Bueno. Si tú lo quieres llamar chiste. LOL. Humor extranjero. This is British humor. Pero que has dicho algo de un cien pies. El cien pies humano, peliculón. Chicos, chicas. No, no, no. Fin. Pero si es un peliculón. Fin. Un peliculón que tendrán que ver cuando tengan 21 o más. O más. A ver. No lo busquen. No hagáis caso a... A que diga Nacho. A las pechorías que digo en algunos videos. Eso hace caso al reto de likes. Me das miedo. Normal. Con esta cara. Normal. Normal. Lo raro sería que no lo tuvieses. Jajajaja. Te-ling L-en-lares, te-te, te-te-te. Yori, te-te. Que rabia tío, joder. Es que de verdad. Es que ojalá matara MV3T, tío. De verdad. Le pegan una palita. Oye, que no encuentra la soja. Y es pa-pa. T-ling-lais, te-te-te-te. Yori. Ahí de verdad. Yori. Yori. Es muy bueno Para bueno tú, pancre Pero del cien pies, ¿cómo era? Chicos, hay aquí una librería Que está flotando In the middle of the nothing Y digo, le voy a pegar a ver si es él In the middle of the nothing ¡Lo lo he encontrado! I will run into the jungle I will run with the wolves To get to you To get to you I don't know I don't know I don't know To get all for you Yeah, all for you Yeah, all for you Que se me queda la hoja, maldita sea El musical Yo no encuentro la hoja Eso sí me está dando rabia ¡Ay, ay! ¡Esto es todo más! ¡Mátalo, mátalo! ¡Woo! ¡Lo hicimos! ¡Qué tomo, chicos! ¡Woo! ¡Ay, dan sí! ¡Ay, dan sí! ¡Ay, ja, dioses! ¡Por haber! ¡Ay, hai, hi! ¡Cállate, anda, cállate! ¡Y es papá! ¡ website!